Yo soy la representante de Las Ostras Sarrut. Es mi abuelo que empezó a fundar la empresa en los años 1930. Y luego mis padres y yo, son la tercera generación de productores de la familia. La Ostras tiene dos partes, una parte plana y una parte concava. Entra el cuchillo, es la mano que tiene la Ostras que trabaja para cortar el musculo. Es un producto de alta gama y de alta fama también, porque la distribuimos en los restaurantes famosos de París. Hay Ostras en Galicia, yo sé, pero que tienen un gusto distinto de las de Francia y un precio muy, muy caro. Las Ostras deben tomarse natural, sin añadir nada, porque así puedes aprovechar el gusto puro del producto. Este champán es un champán de método artesanal de unos productores de la región de Reims que produce un champán de alta gama que habíamos seleccionado porque su gusto es para nosotros uno de los mejores gustos para acompañar nuestras Ostras especiales. Hay muchos tipos de Ostras que tienen gustos distintos. Y el que aconsejo es la especial Daniel Salud, que tiene un gusto de abeliana y una carne muy importante. Otras especiales tienen una carne de aproximadamente entre 11 y 15% del peso total de la Ostras. Estas Ostras tienen una carne de aproximadamente 20% y más del peso total de la Ostras. Y más carnosa de una Ostras, más dulce será su sabor. En Francia se consume muy a menudo para cenas entre amigos. Es un producto que queremos presentar ahora al mercado español. Hemos elegido el mercado San Miguel, que nos parece corresponder bien al producto que producimos. Es un producto de calidad. itos artísticos 5, Gracias.